¿A dónde voy? Bueno, y ahí la están viendo en pantalla porque está hablando... No está hablando ahora, sino que habló Mirta Legrán. ¿Por qué habló Mirta Legrán? Interesante. Bueno, por lo que te mostramos ayer. La estatua. ¿Se recuerdan esa estatua? Que la mostraron, era una pseudo Mirta Legrán. Porque, claro, estaba más flaca. Mostrámosla, mostrámoslo que era anterior. No es ella, ¿eh? Esta es la verdadera. Está la verdadera. La estatua de Villa Cañás, porque estaban celebrando los 121 años que estaba cumpliendo la localidad. Fíjate, en realidad fueron dos estatuas, les cuento, ¿eh? Esta es la que está exhibida en el patio, pero dentro de una de las casas estaba también otra. Pero esta es la que pidió que modifiquen, ¿no? Esta es la que pidió que la modifiquen. Sí, claro. Contra útil. ¿Vos sabés que hubo dos...? Porque la vuelvan a fundir. Y sí, porque... A ver, está hecha de metal, tiene una cobertura de cobre, pero ¿qué pasa? O sea, no se parecía a nada. Sí, no. Nombramos a más de 10 personas que se parecían a la estatua, lo cual es confuso, como diría Mariano. Sí, sí. Es confuso. Bueno, las críticas no solamente vinieron, porque en el caso de Gallardo, Gallardo convalidó. No, igual esa de Gallardo la tiene que sacar, tiene que cambiar, ¿eh? Está bien, pero Gallardo no se quejó. Tiene que politicar. Dijo, déjenla. Acá fue terrible, fue un caos. Mientras están haciendo bulto ahí en la pantalla. Salió en América también. Sí, sí. Salió Mirta hablando con Marcela Tiner, diciéndole que, bueno, evidentemente no tenía nada que ver con ella. Que no. Pero después, en una conferencia, confirmó efectivamente que había pedido que modifiquen a la estatua. No me favoreció, hijo. No, no, no soy yo. No, que le manden una foto. No, fue algo peor. Le dijeron, muéstrenle una foto mía al escultor. Se ve que evidentemente no me conoce. Bueno, al final terminaron accediendo al pedido de Mirta. De hecho, hace dos días apareció un tuit donde dijeron, sacaron la estatua de Mirta. Bueno, la mandaron a modificar. De hecho, igual de todos modos agradeció, es una mujer que fue agradecida, que la idea estuvo bien. El tema fue cómo materializaron la idea. Así que la estatua de Mirta, ¿qué está haciendo ahora? Bueno, está siendo modificada para que se parezca más a ella. Está siendo fundida.